El total de causas iniciadas por año, que son alrededor de 17.000, corresponden a usuarios de drogas. Usuarios de drogas, usuarios de drogas, pero no, déjenme terminar, son usuarios, son usuarios de drogas, la vez pasada, son usuarios, son usuarios, vendedores minoristas de drogas que se hacen pasar por usuarios. Cuidado, no, 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 es gravísimo el tema. Imagínate, además nos interrumpimos, déjame seguir la palabra. Hay 12.000 usuarios en Argentina de drogas detenidos por año que son maltratadas, No, muchas terminan en condena, la semana pasada observamos la condena a 4 años de prisión a un pibe por cultivar 12 plantas de marihuana en su casa, 4 años de prisión. No viste, semanas antes, no viste al pibe que estuvo preso, Matías Faray, durante 15 días, también por tener un par de plantas, lo hablamos acá. Meses antes tuvimos el caso de William Vargas, por tenencia simple cayó en Mendoza William Vargas, terminó con una condena a 3 años de prisión, en la prisión lo torturaron, ¿te acuerdas los videos que salieron de las torturas en la cárcel de Mendoza? Ese pibe llegó a una cárcel con condena de 3 años por tenencia simple de drogas. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo que cambie? ¿Usted quería fumar un cigarrillo de marihuana en el tribunal? No, señor, es un señor que cayó, una persona que cayó por... O sea, no te podés burlar así de lo que pasa, es un pibe que terminó torturado. Yo creo que el nivel de confusión que querés instalar en todo un tema... Yo te prometo que hago una pregunta más y vuelvo y ya después lo dejo. Tiene un límite, estamos hablando de la violación de los derechos humanos y este señor se ríe de un pibe al cual lo torturaron y violaron sus derechos humanos. Yo creo que llegamos a un momento... Para que se entienda una idea, que yo sí me parece... Honestamente creo que se entienda, cuando hablás de tenencia simple, ¿qué quiere decir? ¿Que al pibe lo agarraron con...? Al pibe lo agarraron con un par de porros y siete plantas de marihuana en su casa. Con un porro y siete plantas de marihuana. Cayó por decirme, lo que nosotros decimos es que... Y es esencial que se entienda. Y vos crees que está bien que vaya preso ese chico. No, hay una ley que es muy clara que habla del tema de la plantación, que es un tema federal. Es una ley federal que impide que se produzca marihuana en el territorio nacional, lo cual me parece absolutamente fantástico. Entonces, aquellas personas que son consumidores y como dice Zaffaroni, quieren tener su plantita, una plantita en un año te da dos mil cigarrillos de marihuana. Una planta en un año no da dos mil cigarrillos de marihuana. Dos mil cigarrillos de marihuana, no. Es la misma planta que hiciste... Es la misma planta que hiciste en un programa que nos pega. Déjame hablar ahora. Diecisiete plantas de marihuana es para comercializar. ¿Cómo lo sabés? Y porque es lo que se está sancionando. Pero ¿cómo sabés que son para comercializar? No es Juan con un porro. Pero ¿cómo sabés que es para comercializar? No estás contestando la pregunta. ¿Cómo sabés que es para comercializar? Porque no te podés fumar diecisiete plantas en un año. ¿Cómo lo sabés? ¿Lo probaste? ¿Cómo lo sabés? ¿Por qué es la realidad? No, ¿cómo lo sabés? No estás respondiendo a la pregunta. Es simple. Una planta de marihuana en un año te da dos mil cigarrillos de marihuana. Con el mayor respeto me atrevería a asegurarle que no, doctor. No soy doctor en principio. No, pero lo dije casi. Solo borracho y drogadicto en recuperación. Y es la misma planta. Las plantitas de dos metros y medio de altura, que llegan a tener dos metros y medio de altura, más o menos en un año, un año y medio, dan suficiente marihuana como para que el consumidor consuma durante todo el año. Doce plantas es para vender o para regalar, que para el caso es lo mismo. Es dañar a otro, es dañar a un tercero. Ese es el tema. Como tu revista que daña a los pibes de 17 años, 15 que te la compran. Esto es lo que daña a los pibes. Y no solo daña a los pibes. Perdón. Yo comento una pregunta y lo dejo discutir tranquilo. Y no daña solo al chico. Daña a familias enteras. Claudio. Que buscan la recuperación de sus hijos en forma desesperada, en un país donde no hay atención gratuita para el drogadependiente. Claudio, y disculpame, volviendo a la pregunta inicial. A ese chico, que lo ganan con dos porros en el bolsillo, ¿vos lo meterías preso? A ver, hasta el año 88, cuando trabajábamos en este tema de drogas, evitábamos llevarlo al hospital, porque en el hospital, en la guardia, había un policía y se le armaba una causa judicial. A partir del 88, gracias a Lestelle, gracias a Lorenzo Cortese del radicalismo, a Dualde del peronismo en aquel momento en la Cámara de Diputados, se crea la ley 23.737, que despenaliza al consumidor. Es decir, a partir de ahí pudimos llevarlo al hospital y el consumo quedó despenalizado. Lo que la ley impuso es que aquellas personas que tenían drogas y era para consumo, si era un usuario, se le aplicaba una pena educativa a cargo del Ministerio de Educación. Y si era un adicto, a un centro de rehabilitación. En ningún caso dice que el tenedor de drogas va a la cárcel, porque en ningún caso va a la cárcel, ningún juez. Habla de pena de seis meses a dos años de prisión la ley para el consumo personal. Pero habla de rehabilitación. Pero habla de seis meses a dos años de prisión o no. Pero habla de rehabilitación. Pero habla de seis meses. Entonces, ¿cómo estás mintiendo a la gente? No estoy mintiendo. ¿Tenés una ley que condena de seis meses a dos años de prisión a la tenencia para consumo? No hay un solo juez que haya mandado un penal a un chico por un faso. Pero estamos hablando de que... Dejate de joder, hermano. Hay un pibe que terminó... ¿Por qué no hablas con la realidad? Hay un pibe que... Hay miles de casos por año que terminan presos por tener dos cigarrillos de marihuana. No, llegan al juez y van al centro de rehabilitación. No, sí que llegan al juez. Y encima, cuando llegan al juez se le ofrece... Los vendedores de drogas, que son los que en definitiva defendés con la despenalización de la tenencia, llegan al juzgado y dicen que son consumidores. Ese es otro tema. 12.000 causas de vendedores de drogas minoristas... Entonces está mal la ley. Hay que cambiarla. Si hoy se hacen pasar por consumidores, hay que cambiar la ley. Entonces tu ley está mal hecha, porque hace que los vendedores minoristas puedan circular libremente. No es la ley la que estamos... Pareciera que tu ley... No, tu ley está... No, tu ley está dejando... La tuya nos deja libertad. Acabás de decir, Claudio, que la ley actual promueve la venta minorista. Yo te cuento cuál es la verdad. Y bueno, pero yo te estoy diciendo que quiero solucionar la venta minorista que vos querés favorecer. Vos querés favorecer con la ley actual la venta minorista. Que quiero favorecer la venta minorista. No, 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 no. Me he tratado de nada. No, 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 no. No, no, no es la manera. Nunca pasó en este programa y no tiene que pasar. Es una locura lo que estás haciendo. Me tratás de narco a mí, Gil. Es una locura lo que estás haciendo. ¿Entendiste? Es una locura lo que estás haciendo. No se puede dialogar. Es una rata inmunda. Pero este es el tipo de discusión que querés dar con la democracia. Es muy probable. Pero ¿sabés qué? No sé, yo no te le aviso esto. Creo que defendés una ley que le vea la venta minorista. Quedate, hablamos en el corte y nos saludamos como caballeros. No, no. Narco me decís a mí. ¿Por qué no me lo decís en la calle? Sin duda defendés la venta minorista de drogas. Te lo digo claramente. Porque no se arregla peleando, se arregla explicando las cosas. Al igual que encabezaste una marcha con el líder del partido neo-nazi. También encabezaste una marcha, está acá la revista. Hagamos una cosa. Una marcha a la que fueron 15 personas. No es el estilo del programa, y vos lo sabés. Después del corte nos despedimos naturalmente, normalmente, o... Te tratás de narco. Es terrible. No te parece mejor que volver al llano normal. No televisamos estas cosas nosotros, porque no es el estilo del programa. Eh... Disculpa por lo del agua. Si te sentiste ofendido, lo aclaramos ahora. Pero es sin violencia. ¿Por qué no vas a tribunales si me decís narco? Es sin violencia, ¿me escuchás? ¿Por qué no me hacés la denuncia? No, no podemos discutir así. No soy civilizado. No soy civilizado. No soy civilizado. No soy civilizado. Puede ser que sea una bestia, pero no me trate de narco. Claudio, Claudio. Vos sos el que envenena a los pibes. Te invité yo, Claudio. Vos sos el que envenena a los pibes. Es una ley que promueve la venta minorista de drogas. ¿Me disculpas? Claudio, te invité yo. ¿Te puedo hacer una consulta? Claudio, te invité yo. ¿Me podés mirar un minuto? Te consulto. ¿Te parece que podemos tener un cierre más tranquilo después del conto? ¿O crees que nos despidamos acá? De ninguna manera. ¿Me trataste de narco? ¿Por qué no vas a tribunales? Y de encabezar una marcha con el líder del partido neonazi, claramente. Mirá lo que dice. Sí. Vino efectivamente. Pero soy también el responsable de encarcelar a Eri Priep. ¿Qué sabías? Perfecto. Pero deberías estar orgulloso de encabezar una marcha con el líder del partido neonazi. Está bien. O sea, habla de lo que vos defendés. Tirar un vaso de agua. Habla de la razón que tenés. No tenés ninguna razón para defender la cosa y terminás tirando un vaso de agua. Esto demuestra a la gente que no existen argumentos en contra de la confusión. ¿Cómo me decís? ¿Cómo me decís? ¿Cómo me decís? ¿A mí quién te creíste que sos vos? Perdón. No, no, pará un minuto. Tengo el programa grabado. Acá no se tira agua. Acá la gente no se pega piñas. No es el programa que yo hago. Después del corte. Te pido disculpas. Te invito a las solas. No, por favor. Si vos querés también para aclarar el tema. Y te pido mil disculpas por esta situación de violencia física porque la verdad no es lo que... Es la sociedad en la que tenemos que vivir. No, tampoco la editorial. Porque se va a enojar y no es lo que vivimos nosotros. Después del corte. La verdad es que no vivimos eso. Cristina Álvaro Rodríguez, sobrina nieta de Eva Duarte de Perón, ministra de Infraestructura bonaerense. Secamos todo y hablamos con una sobrina nieta de Perón. Mira como estás todo mojado. Me sorprendiste. ¿Y me traes a un programa para que me traten de narco? No, tengo un programa para discutir con gente que ya discutiste, que discutiste acá y en otros programas. Para eso me traes a tu programa. Perdóname, aceptás la discusión con gente que conoces. No es que te traicionamos ni mucho menos. Ya viniste a un debate anteriormente y de hecho también discutiste en otro programa con él. No hay de ninguna manera... Los que te cuidan a vos permitieron que entren seis cárteles a la... Lo que yo no te voy a permitir es que pienses que yo te traigo o no te traigo. Entonces sos un señor grande y sabías a qué te invitamos y con quién, porque de hecho habías discutido acá mismo y en otros lugares con él. No hubo ninguna traición de nuestra parte. Estaba el invitado que te dijimos que iba a estar o no. ¿Me trataste de narco? ¿Por qué no me trataste de narco? Defendés a los... Después de corta. Claramente. Señores, por el camino menos pensado llegamos al escándalo. Momento fuertísimo y desagradable para mí. Mis disculpas para con Sebastián Basalo, el director de la revista THC, porque si bien la discusión estaba planteada de un modo fuerte, recordemos que la discusión que vimos en el bloque pasado era la continuación de otra que tuvieron en este programa y que luego incluso replicaron otros ciclos. Entiendo que los dos invitados sabían con quiénes iban a discutir este tema. Y entiendo también que son las dos voces que están apareciendo como referentes de este debate en la sociedad. Después en cada partido y en cada bloque hay diferencias y también las vamos a ir cubriendo. El límite es la violencia física. El límite este tiene un vaso de agua. Eso ni le da ni le quita razón a ninguno de los exponentes. Tampoco estoy de algún modo desautorizando a que tuve el brote. Pero es nuestro límite. Es nuestro límite. Yo me disculpo con el que sufrió el ataque. Porque en el cruce verbal venían picantes los dos. No se puede decir que uno haya sido más liviano que el otro. Yo intenté de hecho hacer un reportaje cruzado cuando me pareció intuir. No sé si recuerda que yo hablaba con uno y luego con otro. No sé, me pareció que arrancó complicado. La violencia física es un límite. Acá las discusiones son más fuertes o más livianas. Pero siempre son de palabra, con la oratoria argumentando. Así que hemos vivido un momento que les aseguro que al menos con el mismo invitado no lo vamos a repetir.